hola a todos yo me dieron una nueva cartas que son de otro paquete o algo así que son de éstos así que sí primero tenemos a victim y pangaroff y la diva yo no sé si estos son de ese o de otro que yo tengo pero como quiera aquí tenemos la otra tenemos a un picacho otro ley diva un napas un apras y otro pangarro así que esto es todo si esto es bien corto así que adiós